¿Por qué el Motorola Rocker E2 fue un móvil adelantado a su tiempo? Su sistema operativo, basado en Linux, lo podemos considerar como uno de los antepasados directos de Android. Ya para ese entonces contábamos con funciones que no veríamos hasta la masificación de los smartphones. Sin embargo, hay que decir que algunas de estas herramientas solo estaban disponibles si flasheabas tu dispositivo. Teníamos la posibilidad de tomar capturas de pantalla. Podíamos refrescar y asignar memoria RAM virtual con el almacenamiento interno. Contaba con una función similar a la carpeta segura para proteger tus archivos. Y funciones adicionales como el bloqueo de aplicaciones, jack de auriculares 3.5mm, un asistente de voz y un sistema de Bluetooth con múltiples opciones. Que en otros sistemas operativos se encontraban restringidas. Si amigos, opciones muy completas para un móvil lanzado en 2006. Y que personalmente creo que merecía más reconocimiento.